Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy 26 de mayo recordamos a Santa Mariana de Jesús La Azucena de Quito Como fiel discípula de Cristo quería amar y abrazar lo que Cristo amó y abrazó Desechar lo que el mundo ama y ansía De ahí que su vida de oración, penitencia y caridad iluminaban la vida de su pueblo Su encuentro vivo con Jesucristo la llevaba a un compromiso radical con el prójimo Aprovechando las oraciones que se le presentaban Vivía el amor preferente de Jesús por los más afligidos y necesitados Para remediar las necesidades humanas Repartía pan entre los mendigos Visitaba a los enfermos Consolaba a las familias desoladas por el castigo o la cárcel También fue una excelente catequista Teniendo una especial preocupación por los niños indígenas Santa Mariana de Jesús Ruega a Cristo por nosotros La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo El Padre de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Gracias.